Bueno, todos los contratos que se celebraron, digamos, en el 2023 o el 2022, que tienen el ajuste anual, estamos en un índice del 220,98% en el interanual. Hoy se va a ver un tantito complejo, dado que vienen los ajustes también sobre los servicios, sobre lo que es la luz, digamos, el gas, y bueno, todas esas cosas que también van a influir en estos meses. Dos dormitorios tenemos que hablar aproximadamente entre 250 y 280, y un dormitorio 150, 170, dependiendo obviamente el lugar, ¿no? A partir del DNU, eso queda, digamos, a expensa de las partes, o sea, realmente lo pueden pactar en tres meses, en cuatro, en seis, en doce, eso ha quedado liberado. Igual que el plazo del contrato, ya no tenemos plazos mínimos. Han bajado los intereses, las tasas de interés, y el dólar medianamente se mantiene, en honor a la verdad, hace entre 15 a 20 días que se ha empezado a mover un poco el mercado. Gracias por ver el video.